Música Estamos haciendo hoy por parte de la Gobernación de Santander una presencia institucional de acompañamiento a SFADES en conmemoración del Día Internacional del Desaparecido Forzado Una actividad que tiene mucho simbolismo y mucha memoria histórica Estamos exponiendo los poemas que los familiares escriben desde su corazón para las víctimas de desaparición forzada Hemos construido también una colcha de memoria con los familiares desde que inició la pandemia, desde marzo, empezamos a trabajar enviando mensajes de texto a los familiares y pequeños videos y luego las unimos para tener una colcha de 12 metros Música Queremos eliminar el flagelo de la desaparición en todo el territorio de nuestro departamento Pero hacemos este acompañamiento también porque queremos también la búsqueda de la verdad la búsqueda de la reparación, la búsqueda de la tranquilidad de todos estos santandereanos que han sufrido este tipo de situaciones Música Música